Hey que tal, bienvenidos a un nuevo video de Osvaldo Gaming Bueno, como les había dicho, pensaba subir un video aquí grabando el chat global Y si grabé, pero no tenía sonido ya que era en la noche Y bueno, vamos a ver a quien podemos trolear Ayer troleé a varios o uno hasta sufrió mucho Creo que pondré esa parte en silencio porque me pareció un poco divertido Luego a veces aparecen así romanticismos más dramáticos que en telenovela Bien, dice, quiero un equipo que tenga guerra todos los días Pitufos, clan, yo, Anthony, tienes tres mil El equipo de guerra yo tengo dos mil quinientos Nadie quiere unirse a mi equipo Bien, vamos a ponerle que quien acepta a un jugador con cuatrocientos gemas Alguien que acepte a jugador con trescientas gemas Vamos a ponerle cuatrocientas Cuatrocientas gemas Y ahora vamos a ver que nos dicen Dice, nadie quiere unirse, hola Estás en la carrera hermano Fernando, únete amigo Luis, sí, bro, únete Luis Vamos a ver si Alguien dice que sí Y preguntamos sobre la carrera Dice, dos, prepara Únete Luis Nadie me ha contestado A quien dice, únete por favor Dice, dos más, vamos Aquí tarda un poquito en cambiar esto Pero bueno Vamos a ver Cómo van en carrera Cómo van en carrera Vamos a ver En C para carrera Solo activos Vamos a decirle, tengo cuatrocientos gemas Tengo cuatrocientos gemas Vamos a ver Vamos a ver qué nos responden Ayer, ayer uno Bueno, terminando esta Se aparecerá la siguiente Y Y verán cómo ahí estaba Estaba lloriqueando Porque le dije que tenía gemas Y quería que me uniera a su equipo Y había otros que Que pues solamente decían No, si te cambias Ya no vas a tener Recompensa Porque ya pasó Ya pasó la mitad de Del evento y todo eso Cosa que obviamente ya sé Qué bronca Íbamos ganando Yo iba Bien, cortaré esta parte Iré a Hacer Esto de De las misiones Ahorita vuelvo Bien, vamos a ver Dicen Llego de vuelta aquí Y dice Qué bronca Íbamos ganando Yo iba cinco Los mejores ayudaba Y me sacaron Íbamos ganando Yo iba cinco A las mujeres ayudaba Y me sacaron No sé quién es Ezequiel Tenía un Ezequiel En mi equipo Pero no Creo que es ese Dice Del oeste Hola No sé Vamos primero Tengo Cuatrocientas Gemas ¿Quién Me Acepta No Creo que Acepta Acepta Ahí me equivoco Acepta Tengo Cuatrocientas gemas ¿Quién me Acepta? Vamos a ver Qué nos dicen Solo sal del juego Hola Busco equipo Hello Bueno Creo que Esta vez No está funcionando Mucho eso Del troleo En el global Es super Vamos No se desconecten Sí Si no funciona Tendré que salirme Y volver a entrar A ver Buscar otro Otro global Dice Tengo un equipo Bueno Pero tuve que sacar Personas Porque no aportaban Nada Y ahora tengo Espacios Únete Soy activo Y no penalizado Con D Únete No Creo que Esto no Funciona Bien Me voy a Desconectar Ahorita Un ratito Y Voy a Volver Bueno Ya estoy Cargando Otra vez A ver Qué A ver Qué Sucede Esta vez Vamos A ver Si encontramos Un chat Donde Podemos Trolear Luego Aparecen Les digo Historias De amor Que Buscan Novia Y todo Ese Pero Ya después Terminan Queriendose Mucho Que esto Se ama En unos Cuantos Minutos Veamos Si esta vez Nos toca Suerte Y vemos Alguna Conversación Así De momento Vamos a Cargar La carrera Para ver Para ver Nuestro Progreso Ya casi Alcanzamos Otra vez Al primer Lugar Llevamos 41 Vueltas Vamos Por la 42 Bien Vamos Dice Unanses Y Vean Aquí hay Aquí hay Uno Tengo 400 Gemas Quien Me Acepta Otra vez Lo mismo De siempre Tengo 400 Gemas Quien Me Acepta Dice No te duera Más Vamos a ver Que nos responden Aquí Dice Javier Hola Se empiezan A decir Hola Y tal No hay Alguien Que busque No hay Alguien Que busque Equipo Como que no hay Alguien Que busque Equipo Estamos Preguntando Estamos Bueno Yo estoy Poniendo Tengo 400 Gemas Quien Me Acepta No Creo Que Dice Osvaldo Aplica Si Estás Dispuesto A Gastarlas Bien Vamos a Preguntarle Obten Obtendré Recompensa Obtendré Recompensa Vamos a ver Si Vamos a ver Que nos dice Vamos a ver Que nos dice A ver Dice Alguien Me invita A su equipo Unan Tres Cupos Donamos Células Y ganamos Más de 300 Monedas Unan C Llevamos Cuatro Vueltas Entonces Vamos a ver Que dicen Dice Ja ja Más PVP A ver Quien aguanta Más Las hago Yo ya muero De sueño En estos Últimos Nodos Nos ha Tocado Mucho PVP Creo Raul Las está Haciendo Raul Las está Haciendo Se los Dije Bien Ya me Perdí Aquí Dice Donde estaba Ahí Obten Recompensa Unan Se Que llevamos Cuatro Acéptame Javier No se Con la nueva Actualización Que sacamos Legends Ahí está Goku Eres Bajo Javier Unan Se Aquí Llevamos Vamos Vamos A hablarle A Goku Hola Son Goku Hay Goku Entonces No arriesgaré No arriesgaré Javier Bien Vamos A ver Si nos Responde Goku Ayer Les digo Estaba Grabando Y Salió Otro Son Goku Ahí Y Les dije Que Que iba A hacer En la En la La Batalla De los Universos Y ya Después Se salió Solo Me pasó A reportar Un poco Oh Ayuda Cuando vuelvas Cualquier Cosa Al Whatsapp No Ni Es Tal Vez Si de todas Formas Yo mando Muchos Mensajes Pero No se Desconecten Bien Únanse Aquí Vamos Cuatro Vuelta Goku Vamos A preguntarle Goku Utilizarás Una Nueva Técnica Técnica En La En El Torneo Es el Torneo En El Torneo De Los Universos Un En Bien Goku Utilizarás Una Nueva Técnica En El Torneo De Los Universos Dice Que No Sabe No Se Si Me Respondió A Mi No Se O Al José Este Vamos A Prendarle Que Si Vamos A Decirle Goku Vas A Ganar Goku Como Harás Para Ganar Ven Javier También Cuéntanos Goku Yo También Quiero Saber Vamos A Ver Aquí Dice Terminando Este Va Un Equipo Y Si No Se Va No Avanzaremos Ok Aquí Ando Quería Dormir Un Poco Ya Que Se Termina Aquí Estaremos Mañana Temprano Hay que Trabajar Como Harás Para Ganar Vamos A Prendarle Hacerle No Quiero Que No Que Le Hacemos Debo Decir No Quiero Que La Tierra Sea Destruida Goku Si Nos Salvarás Por Tu Culpa Por Tu Culpa Estamos En Peligro Goku Si Nos Salvarás Por Tu Culpa Estamos En Peligro Vamos A ver Si Nos Sigue Contestando Bien Dice Aquí Mi Equipo Dice Mañana Temprano Hay que Trabajar Bueno Todo El Día Trabajo En Escuela Y El Negocio Porque Dios Hizo Guapo Me Hizo Guapo Y No Rico Fue En Kister Yo Mañana Descanso Lo Bueno Así Estaré Todo El Dice No Se Goku Tienes Tiempo Vean Ahí está El Primero Que Busca Novia Busco Equipo Novia Javier No está tan divertido Ahorita El Chat Veré Si grabo Más Tarde Entonces Bueno Pues Yo aquí Dejo Esta parte Del Video No Digo Que Adiós Aún Porque Pues Falta La La Parte Que Le Digo En Silencio Así Que Se Tendrá Musiquita Y Que Verán A Continuación No Se Si Despedirme Bueno Si no Hago La Tercera Parte Se Hace La Parte Final Entonces Pues Nos vemos En Un Próximo Video De Osvaldo Gaming Si No Se Suscrito Ya Saben Suscríbanse Por Cierto Me Dijeron Que Que Me Dijera Que Activaran La Campanita Porque Ha Ha Estado Fallando Un Poquito Eso De Youtube Entonces Pues Es Una Sugerencia No Es Que A Fuerza Tenga Que Hacerlo Bien Nos vemos En Un Próximo Capítulo Adiós No Si Capítulo Pero Si Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 Chukar Shaking 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.